Hola a todos, aquí está nuestra lista de las mejores bicicletas eléctricas para 2022. La primera es la Trek Rail. La Rail es una bicicleta eléctrica muy bien preparada para el trail y el enduro con una excelente geometría en su cuadro. Está disponible en una gran variedad de modelos y se puede comprar con cuadro de carbono o de aluminio. Está propulsada por el excelente motor Bosch de generación 4, que es un motor potente y dinámico. Está combinado con una batería interna de 625 vatios hora y es fácil de desmontar. El cuadro tiene un recorrido de 150 milímetros en la parte trasera y tiene un buen diseño que está combinado con una horquilla de 160 milímetros en la parte delantera. La bicicleta es excepcional para montar en los senderos con su ángulo de dirección de 64 grados y medio, que proporciona al ciclista un montón de confianza en las sendas más pronunciadas. Personalmente creemos que es una excelente bicicleta eléctrica para todo. A continuación, la nueva Noob Proof Megawatt, impulsada por el nuevo motor Shimano UP8, con una batería interna de 630 vatios hora. La bicicleta trae el cuadro de aluminio y comparte la misma geometría que la bicicleta pulmonar probada en carreras internacionales. Tiene una geometría de enduro, con vainas cortas y un ángulo de dirección pronunciado y tiene 170 milímetros de recorrido delante y detrás. La suspensión de la bici, está diseñada para ser atractiva y flexible en la parte superior y luego progresiva en el resto del recorrido. Tiene tamaños de rueda mixtos de 29 pulgadas en la parte delantera, y 27,5 en la parte trasera. Esto, lo que hace es ayudar a la parte delantera sobre el terreno, más fácilmente. Esto ayuda a la bicicleta a meterse en los senderos más estrechos y revirados. La bicicleta aspira a los senderos muy bajadores, pero en realidad nos pareció una escaladora competente. Tiene un ángulo de sillín elevado, que ayuda a la conducción en las subidas. Para su primera bici eléctrica, Noob Proof ha marcado un hito en el mercado de bicicletas eléctricas en 2022. Ahora, os presentamos la Specialized Gen 3 Levo, con un nuevo cuadro y la integración de la electrónica de vanguardia. La nueva Levo, es una bicicleta que logra capturar muchas características sobresalientes de las bicis eléctricas, y envolverlas en un solo paquete. Además, proporciona una gran experiencia de usuario. La bicicleta se desplaza excepcionalmente bien con tamaños de rueda mixtos, y con suspensión trasera de 150 milímetros de recorrido, y una horquilla Fox 38, con 160 de recorrido en la parte delantera. Tiene una geometría ajustable que realmente permite al ciclista crear cualquier cosa, desde una bicicleta de trail de fácil manejabilidad, a una bicicleta preparada para ascender cualquier pendiente. Puede adaptarse a una gran variedad de estilos con su variedad de configuraciones, y con su batería interna de 700 vatios. Es un diseño elegante pero minimalista, y es una fantástica pieza de ingeniería de los diseñadores estadounidenses y suizos. La bicicleta es una de las más ligeras de la clase, con 22 kilogramos que se defiende muy bien en los senderos. Han conseguido combinar los 90 newton metros de potencia, con un pedaleo suave y sin esfuerzo que resulta muy natural. La Levo de 2022 es una bicicleta eléctrica excepcional, y a tener muy en cuenta si quieres comprarte una. La Focus Ham 2 es una bicicleta eléctrica de aluminio, con un motor Bosch de generación 4 y una batería interna extraíble de 625 vatios hora. La bicicleta tiene unas características de manejo brillantes, con 150 milímetros de recorrido tanto en la parte delantera como en la trasera, lo que proporciona una sensación de confianza formidable. La bicicleta viene de serie con ruedas de 29 pulgadas delante y detrás, pero también puede crear una configuración mixta a través de un chip de giro en la parte trasera. Los frenos Shimano son estándar y la horquilla Fox 36 también. La horquilla no es el modelo de nivel superior, sin embargo, sí que proporciona un gran rendimiento en los senderos. Todo ello, con el potente motor Bosch vemos que la bici sube excepcionalmente bien. Creemos que esta bici es muy buena y a un gran precio, y puede ser la mejor bicicleta eléctrica en relación calidad-precio del mercado. La Giant Trace X es la primera bicicleta eléctrica de la lista, que incorpora el motor PWX2 de Yamaha. De las bicis que tienen el motor PWX2 de Yamaha, Giant ha personalizado completamente el firmware del motor personalizándolo, y dando una sensación natural suave, pero potente. El motor cuenta con 80 newton metros de par gracias a estas modificaciones. Giant también han diseñado su propia batería de 625 vatios hora, que se fabrica por Panasonic. La geometría está diseñada para ser cómoda montando, tanto hacia arriba y abajo de los senderos. De hecho, con sus 140 milímetros de recorrido trasero con una horquilla de 150 milímetros, proporciona una sensación casi sin fondo, y que se adapta muy bien a las caídas y golpes más grandes. Esta bicicleta pesa un poco más de 18 kilos, lo que es significativamente más ligero que una bici eléctrica convencional. Vamos con la Orbea Rise. El motor es un Shimano UEP8 personalizado por Orbea. Han pasado años de planificación con Shimano, para construir una batería poco pesada. Por lo que la Orbea Rise, viene con una batería interna más pequeña de 360 vatios hora, pero también hay un extensor de baterías disponible si necesitas más. La bicicleta es increíblemente ligera y ágil en los senderos. La forma en que maniobra y gira es muy cercana a una bicicleta pulmonar normal, pero tiene un punch decente gracias al motor Shimano UEP8. Orbea lo ha ajustado muy bien, y ha conseguido un equilibrio fantástico entre potencia, ligereza y agilidad. La bicicleta tiene 140 milímetros de recorrido en la parte trasera, con 150 milímetros en la parte delantera. Las pruebas en senderos técnicos, dan una muy buena sensación y es perfecta en la relación de peso y potencia. La geometría de la bicicleta es realmente progresiva, con un gran reach, un ángulo de dirección de 63 grados, un tubo de sillín muy inclinado y unos tirantes muy cortos para una bicicleta eléctrica. A continuación, vamos con la Hi-Bike iMontain 7. Viene con una excelente plataforma de suspensión trasera basada en la geometría, inspirando estabilidad y confianza en las bajadas. Esta bici tiene muy buenas condiciones para el descenso, sin embargo, también nos sorprendió que era muy muy buena en las subidas. Es una gran bicicleta a un gran precio comparada con algunas bicicletas de esta lista. A veces no necesitamos gastar una fortuna para tener una Hi-Bike iMontain 7. Es una gran bicicleta, llena de componentes de primera línea y un precio de 5.500 euros. Trae el motor Yamaha PWX2 y una batería de 600 vatios hora con una geometría totalmente nueva respecto a la versión anterior y con una configuración de ruedas Mali. La bicicleta ha sido diseñada para subir y bajar sin ningún problema. Hi-Bike dice, que el objetivo era crear una bicicleta de trail de alto rendimiento, que fuera rápida, estable, divertida y fácil de conducir y que no se centrara solo en el descenso o el enduro, sino que también tenga un buen rendimiento en las subidas. Es una bicicleta de montaña eléctrica muy capaz, bien diseñada y pensada. El potente motor Yamaha y el largo tren trasero, hacen que se pueda subir pendientes con comodidad. También es muy competente en los descensos, gracias a la robusta horquilla Fox 38 DPX2, y a la geometría del cuadro bien diseñada. La bicicleta tiene un aspecto agresivo con un cuadro de carbono de gran tamaño. Todo parece bien proporcionado con 160 milímetros de recorrido, tanto delante como detrás. La geometría proporciona una conducción tranquila y cómoda, aunque no es la más rápida en los descensos, pero lo compensa en las subidas y las características que obtienes por ese dinero, están entre las mejores de la industria en este momento. Ahora vamos a por la Merida E-160. Merida, fue un socio creador del nuevo motor EP8 de Shimano, y tomaron la anterior Merida E-160, para probar en el nuevo motor EP8. Esta nueva bici tiene un tamaño de ruedas mixtas, y una suspensión con 160 milímetros en la parte delantera y 150 milímetros en la parte trasera. Es una bicicleta con un peso de poco más de 23 kilos, y un precio de unos 6.000 euros. Tan pronto como te subes a la bicicleta, se siente muy cómoda en los senderos, y eso es gracias a su peso relativamente bajo, y a la geometría orientada a las bajadas, que consigue mezclar la estabilidad en los descensos, con la chispa y el juego adecuados para los senderos menos exigentes. El cuadro de carbono alberga una batería fácil de extraer con una llave Allen, que se guarda en el eje trasero, y como todas las bicicletas que utilizan un Shimano EP8, tiene una pantalla pequeña y discreta con botones de modo táctil para cambiar el nivel de asistencia del motor. Se comporta muy bien en todos los ámbitos. La parte trasera proporciona una excelente tracción cuando se sube a las cuestas empinadas. En general, la bicicleta se desplaza maravillosamente. El dinamismo del cuadro, junto con una horquilla descomunal, hacen que Mérida esté en el top más alto de bicicletas con la E160. Estas son las bicicletas que nos gustaría tener, pero os recomiendo encarecidamente que las compruebes. Gracias por pasarte por aquí, puedes darle a me gusta si te ha resultado útil, y puedes suscribirte a nuestro canal, para así poder realizar más vídeos como este. Estamos preparando otro nuevo volumen de este vídeo. Te vemos en los comentarios.